Ay, al comienzo todo esto estaba lleno de gente. Todo el mundo me acompañaba, pero con mi recuperación se fueron alejando las visitas. En fin, solo soy Peter, el mayordomo, el que ayuda, el que auxilia, el que no tiene familia. Hola, ¿se puede saludar al enfermito? Hola, Claudio. Ay, Pito, ¿cómo sabías que era yo? Porque tiene la mano más gorda que conozco. Y eso que estoy a dieta. ¿Cómo estás? Solo. Solo, no. Y para ser alguien que dé un paso al más allá, te ves regio. ¿Regio? Ay, es que yo te veo con ojos llenos de amor. Por favor, Claudio, por favor. Ay, Peter, ya te he dicho que yo no puedo reprimir lo que siento así de golpe. Dejemos eso, ¿quieres? Ay, ya, ya, está bien. Te he traído un regalo. ¿Sabes qué regalo? ¡Un musical! Lo preparé con las chicas del cuarto piso. Quiero que lo veas y después me das tus impresiones, ¿ya? Quédate ahí, no te muevas. ¡Chicas! No, no, no. ¡Chicas! No, Claudio. Por favor, Claudio, no. No, Dios mío. Alguien me auxilie. ¡Doctor! Tú, tú eres el ladrón que me robó mi corazón, que fue maltratado, que fue triturado. Ay, Pito, lo que pasa es que nos faltó un poquito de ensayo. Es que lo preparamos con Angelita, la otra enfermera, pero se tuvo que ir a atender a la señora del 408. Pero el coro no sale muy bien, ¿verdad, chicas? Ahí viene mi corazón, es delicado, tiene que estar muy bien, cuidado, trátalo bien, porque he llorado. Cuídalo, mímalo, quiérelo, mi corazón, es delicado, trátalo bien. ¡Vamos, chicas! A todas partes, porque les gusta el peluchón. El peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón. Para los políticos, el peluchón. Para los congresistas, el peluchón. Para los tramposos, el peluchón. ¿Se puede? Ay, señora Francesca, qué bochorno. Chicas, mejor nos vamos. Pito, te llamo más tarde. Besito volado, chao. Vamos, chicas, perdón. El peluchón, el peluchón, el peluchón.